bueno el toro lo venimos a hallar bien sudado ahorita está carreteando vamos a chequear allá toro, muéstrenos como va haciendo el relleno estamos aquí por Facebook Live y por Youtube y ha hecho comida toro, miro que tiene ahí una ollita llena de comida no, 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 esa es una agua que tengo allí porque viene que ya al día, yo no sé qué ya al día me ha pegado una picazón en los pies picazón no serán muchas caguamas toro no serán muchas caguamas hermano yo digo que es piojillo piojillo será eso William será piojillo será piojillo pero los piojillos se pegan no, ahora ya no esos piojillos se pegan en otro lado se pegan en los testículos esos piojillos yo digo que yo no sé si será piojillo esta onda mire ve no, ese es hongo es que no se lava los pies no se lava los pies será hongo pero miren es una picazón que me agarra mire hay veces que estoy acostado acostado que rico le vuelan toro hay veces que estoy acostado cuando acuerdo papá me pega la picazón mire y me riendo la luz y me topo mire hermano mire cuando me pega esa picazón le digo que me arranco un pedazo de cuero con la suya si es son sangreros es como un hongo especie de mazamorras un fungifar un fungifar un fungifar para los hongos mire mil barras toro allí tengo una allí en la gaveta tengo una pomada hongos mil barras mire ajá hay para los jugos marineros de parte de ayudas sociales tocó a Colón Honduras de parte del canal del canal ya no tomas firo toro furi furi ya no tomas furi de que bebidas que pues mire que ya no tomo mucho porque esa papada fíjate que esa papada no es que fíjate que me desvengo le quita el sueño va cuando me meto una botella de eso no duermo nada papá si es que para usted es malo toro eso es que son irritantes papá es para el corazón es malísimo si usted quiere levantar la escopeta pero eso no le va a funcionar porque es una bebida a William si le funciona porque este esta joven no es que este este es un primo hermano es yuquero pues William es yuquero a William si le funciona si a este si allá donde nos dio William allá donde un toro que rico le huelen las patas a usted allá donde ides a su corda es que tengo hongos dice el toro dice el toro hace poco mi hongos dice el toro que andaban unos cachurecos de Xiomara dijo si andaban como 15 pero me pongo a pensar como engañan a la gente tonta estos estos perros que dijeron ellos sirviendo de escalera mire camisa roja y blanco le trajeron alguna provisión nada no hombre si ellos andan pidiendo el número pero que era el número de la cédula ellos andan pidiendo la cédula para sacar el número allí para el voto de Xiomara si y entonces ya se me acercaron allí aquel montón y dice y lo rodearon toro y que le dijeron? si me dice una cucharuda queremos que los de queremos que los de su nombre le digo y que lo que andan haciendo ustedes no me dice que nosotros andamos por Xiomara y usted le dijo no yo soy de Juan Orlando le dijo le digo Xiomara me puede esperar una cuarta no y que yo le dije le dije Xiomara me puede esperar una cuarta ajá si hermano Xiomara es comunista y el que vote por Xiomara lo van a hacer, ya se los va a llevar la gajan puta bueno yo cada quien en su pedo ¿qué es el comunismo? háblanos del comunismo, ¿qué es eso? bueno, el comunismo es una cosa vergueada, porque cuando entró el comunismo a Nicaragua se apodero del país bueno en aquel tiempo, los nicaragüenses querían derrocar a Somoza porque Somoza estaba metido en un pero a Somoza lo sacaron a pura reata lo sacó y del castro lo sacó y del castro, del hoyo Somoza oiga, pero fíjese bien cómo era la onda Somoza tenía un fierro ¿erraba a la gente? ¿le sembraba la yuca? ¿qué quiso decir cuando le hizo así? Somoza tenía fierro y les ponía el fierro mire el fierro de Somoza esos estaban marcados eran de Somoza años y años y años pero ya los nicaragüenses ya no querían ya habían topado ¿los había hecho mierda? a ver si es que los estaba matando ya pues y querían sacar a Somoza pero no había país que les ayudara no no había país tocaban un país no les quería ayudar tocaban otro tampoco los nicaragüenses toro y cómo está eso que lo vieron en Zabá usted con un saco en el lomo ¿qué pedo ahí? ¿y quién dijo ¿sabó usted? toro lo vieron en Zabá no ¿qué andaba haciendo ahí pues? ¿cómo le caería una masadita fresco? ¿cómo le caería una masadita fresco? no, si no no salgo ¿buro la va a invitar el chesco ahorita? sí bien ma toro pexi toro un fresquito ¿cómo le caería? si no trae madarina o toronja una de sabor ahí el toro toma un fresco que se llama infior dice ¿eh? en chorro ¿cómo que se llama? yo ya que no salgo no, mira que yo estoy trabajando toro ¿y qué ha hecho estos días? cuéntanos muéstrenos qué es lo que está haciendo no, ahorita estoy haciendo un relleno vamos a verlo ¿cómo va? y estoy desadumiendo vengase pues vamos a ver déle para adelante no me alcanzo para tanto trabajo toro usted que se admira usted porque trabaja demasiado toro no creo si imagínese usted te hubiera más terreno usted te hubiera lleno aquí de de yuca todo ese rollo hermano si es que yo yo soy agricultor por algo le dicen a usted el toro zanjero saca yuca no, yo es que soy zanjero cuénteme no han habido ayotes toro ahí está uno si lo quiere llevar para que se lo coma no, hombre ay, qué buen ayote está guindado está rico ¿cómo se hace ese toro? coméntenos mire, se pica con un cuchillo se pica bien picadito pero en un lavamanos viene y agarra un lavamanos la doña y se lo pone en las piernas y agarra el ayote y mire con un cuchillo bien picadito 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 y de allí viene y le echa lo echa en una olla le echa cominos le echa cebolla le echa manteca y también le puede echar huevo ajá viera qué rico para comer así se le echa toda clase anda prendiendo el chamaco entonces se le echa huevo manteca toro y se le echa cubito se le echa comino y se le echa unos dos huevos mire que rico para comer y manteca y listo pero bien picadito bien picadito y se hace en una olla con tortilla caliente mire y dice este William que le echan dice este William que le echan una mantequilla que se llama malgarina ah malgarina ajá ese se come en huevado toro si ah con malgarina si es cierto rica la malgarina no vaca no usa telegram también no si usas telegram también tengo un mismo número no sé como si tengo telegram a no decir que hay algo más grande y abajo de la yotera toro no ha buscado más ayotes no puede ser que abajo haya algo más grande si si fíjese que es un buen gallote démonos para adelante hay hormigas a morir hay hormigas a morir aquí si pero les meto oco rando rando mire hay un hormiguero pero miramos que el toro estuvo pelando gallo ayer me regalaron un gallo los galleros si lo pelee ese era un gallo giro ah de pelea fíjate que fíjate que se lo tiraron a otro gallo pero con cuchilla los dos se lo tiraron a otro gallo ese y el otro gallo solo estaba listo el otro el otro gallo si y se lo tiraron ese loco se lo tiraron y en cuanto cayó al suelo que le cayó en las patas al otro gallo dijo el otro gallo chaman y no los casa de aquí con la con la con la cuchilla de aquí lo cayó una sola le trozó el gallo un suelo pobre gallo y entonces se lo trajeron a usted para que se lo hiciera zancochado ensalcinado el hermano Beto Beto Gallero como lo ha ensalcinado los hace el toro esos gallos no los hago freídos no lo has hecho ensalcinado no hermano mire que yo no sé como es que se hacen ensalcinados mire es facilito usted se lo ha comprado una una cuestión de esas de salsina una bolsa y compra cebolla primero pone la cebolla que se derrita que huela sabroso con manteca si un poquito de manteca no ese montón de manteca porque es malo para las arterias y le zampa entonces usted la salsina con el aceitito pero con rodajas de cebolla se le echa un banquete el toro que yo le aseguro ajá y entonces meto la carne si le da vuelta cruda para que se cocine en salsina y le eche un poquito de especias yo le aseguro el toro va a echar un banquete que se va a lamber los dedos no no sabía yo ah pues entonces hablando de las de las cachurecas hay de las cachurecas de Xiomara querían que le dieran el nombre ajá les digo nombre ustedes están locos ustedes conocen a Xiomara Castro bueno y nosotros hemos andado con ella dice el toro que le da el voto a los cachurecos para toro ahí en Sonagueras es que le dio el voto no sé a quién puta ahí a Chatillo a Chatillo dice que cuántos superes puso Chatillo cuatro y a usted ni una libra de arroz verdad cuatro superes mire y esto como y esto como robando robando ya a la gente hombre así es que así es que se trepan a estos gallos robando es verguiado a toro la corrupción en Honduras bueno de allí de allí cuando Ricardo Maduro andaba en bulla que quería ser presidente vine y le di el voto a Ricardo Maduro también también saludos Jairo Martínez gracias hermano no conseguí pero ni un topoío complicado con esa gente yo ya yo ya estoy abismado yo ya estoy como un venado cuando uno anda tirando en el monte de noche y tira el foco y le mira la luz a un venado dice al chopo y solo le queman la panza solo le queman la panza con los tacos no le pegaron las balas los tacos de la escopeta se la pele el venado papá usted era gran cazador de venados toro ese yerba mora para qué sirve esa será que se le pone más gruesa o le crees más la barreto ese es siempre el cacho que me diga si es que yo probé como dijo aquel de la gata yo probé dijo mi aruñón pero a usted lo vieron que me contaron a mí no si es que lo vieron y a mí me llamaron de volada que andaba haciendo ahí pues a mí la hermanita mar y de doña maria me llamó y me dice el toro va a pasaba me dice pero fue o no fue tal vez se le pareció como la hermanita maria ya está un poco esa zona ya no mira bien no fue que no anda buscando a martito usted allá anda buscando a martito esa es loco de puta la tienen cuevada que william le metió un hijo a martita pero william la dejó o sea se desmadraron pues se dejaron con el pinche william valió madre todo ahí pues yo no sé si será verdad eso será mentira o será flash eh shock será shock pero yo más creo que es mentira ¿de qué? que este william vive con esa martita no es que vivía william con ella pero ya se dejaron ya se dejaron pero donde merece que vive esa muchacha mi idea vive en Saba ahí en el mero Saba en el mero centro allá por barrio el chorro por barrio el hoyo el hoyo no no es el Saba no es el Saba el toro no es por allí ¿ah? por Saba ya puedo ser el toro el toro y esos elotes qué onda los vamos a comer si quieres coma pero no todavía le falta que toro muéstrenos la mata de sandía que tiene allá si dele para acá venga ya tienen pelota vamos a ver ahorita el muro que está haciendo el toro también hermano mire muro de Berlín mire lo que le voy a decir esta hierba ¿cómo? esta hierba se llama quiebra piedra ¿por qué quiebra las piedras ese? cuando una persona tiene piedras en la barriga en el hígado Jesús mire toro toro necesite echar veneno para las hormigas aquí voy a tener que comprar hay un veneno que tiene un tapón amarillo se llama trimex algo así y ese ese aborola lo hicieron yo controla yo controla vamos a ver el muro de contación que tiene el toro ¿eh? toro mire cómo lo llevo vamos a ver este muro del toro pues mire hermano esta hierba cuando una persona tiene piedras en el hígado si esta hierba se cocina y eso se toma pero juran que es amarguísimo toro ¿eh? juran que es amarguísimo amarguísimo eso no se puede hacer que si yo no yo el otro día me eché un poco al pico así estaba sadoneando ahí entonces me eché un poco al pico así pero no lo aguanté muy amargo consoñosas pero esta es quebra piedra ajá toro pero ya hubiera agarrado arriate a esas hormigas usted porque esas hormigas están bravas hermano vi que voy a tener que ir a comprar un oco y hay zancudos de madre también ahí están los gatos están viendo bien raro a borola los gatos de don blas mire mire ve aquí está bien raro mire ve quebra piedra mire aquí tienen las piedrecitas mire ve en la hoja a quiebra piedras ese se hace el té ok el té se hace se cocina esto y de allí se cuela y se toma para las piedras piedras en el hígado ahora hay piedras que no la puede sacar porque tal vez está metida en el hígado y tal vez está metida a machimbrar en otra papada mándame un audio mándenme un audio ahí pero si la piedra está solo piedra en el hígado la saca porque allá en Chacalapa una muchacha tenía piedras y tomó tomó de esto ajá y le botó siete piedras saludos al amigo Alder Alder Villatoro gracias amigo del Salvador muy bien vaya mira que garbando déjenlo todo a cargar mandame saludeme a don Blay por favor dígale que le mando salud y muchas bendiciones gracias mire la mierda dale mi compa saludito ahí le manda saludos Carlos Castro a usted su sobrino Carlos Castro hermano Carlos Castro aquí estamos con Bacano y Gorola y este otro William Baker si el compañero de los burritos se llama William nació este jodido nació allá donde vive Sazo Córdoba allá hay barriga blanca allá en allá en unas sabanas allá vive Sazo Córdoba ya se murió verdad no ahí está saludos no Sazo Córdoba ya se murió ya se murió Sazo Córdoba saludos amigo Jairo gracias Jairo ahí lo está viendo Jairo Martínez están tiernas no están buenas ya le faltan todavía están tiernas las sandías no están pequeñitas toro y ha sembrado sandías mira otras matas allá el toro no para trabajar miren todo eso todo eso tengo sandías tiene sandías y yucas ah sí allá tiene otra ayotera que posiblemente ya estén los ayotes ya un poco crecido va toro va a ir allá a ver a Carongo el sábado toro quiere ir a ver a Carongo van a ver van a ver sopa de gallina de casa donde es hermana María a donde María van a ir sí vamos vamos para allá yo con esa gente no me iré toro es que usted va a acompañarme a mí o me toro donde te le fresco toro usted va a acompañarme a mí y este no lo mandaron a hacer el fresco ahí está y ahora ya llegaron las hojaldras si no bien le vamos a dar la madre a todas esas hojaldras aquí tenemos a la pequeña Catery a huevo nieta de doña Amalia dele al toro ahí una hojaldra esta es la de la hermanita la hermanita Mari dice quien graba decirle a Bacano que graben a una linda masajista masajeando al toro a la orilla del río un ambiente toro quiere una masajista que le haga un masaje a usted ¿qué es eso? que le haga un masaje un masaje en la gorra si pues entonces que el sábado nos vamos para allá vamos a llevar música va a haber sopa de gallo toro música morir sopa de gallo vamos a llevar la nevera para que usted lleve su jugo de tomate ahí en el saco va a ir a acompañarme a mí pues usted le dice vengo acompañando al hermano Bacano no si podemos bueno ya estuvo este servirle ahí a Borola y a Catering ¿cómo le vamos a hacer? William Bikinis ¿cómo lo vamos a hacer? ¿en el día? es en el día ¿y a qué hora vamos el día aquí? nos venimos de allá este no aquí nos vamos a ir como a las doce de aquí ¿a las doce? sí ¿tipo tres están llegando allá? pero de noche no no es que nos vamos a ir antes de la noche masaje en la gorra yo ahora no sé un masaje en la mera gorra con ese monte que le dicen quiebra piedra sí hombre solo se oye que truenan las doce si hombre ya se acaban de ahorita se acaban de a ver ahorita se acaban de a ver es que ahorita 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 bueno y este chivuín de quien es este chivuín gracias a la amiga Karina de aquí del barrio la obreza si Sazo Córdoba ya se murió hoy a día la amiga Carla Ramos me está confirmando que se murió Sazo Córdoba fue Sazo Córdoba bajo el que hizo el puente del agua ella murió hoy a día si Sazo Córdoba que la gana ah sabes como se llama allí se llama La Paz donde vivía Sazo Córdoba allí es donde tiene la hacienda departamento de La Paz allí allí es donde están las barrias blancas si y que tal fue como presidente de Sazo Córdoba de allá de mi abuela presidente liberal presidente liberal fue buena gente de Sazo Córdoba fíjese así como William si buena gente de Sazo Córdoba ese no anduvo jodiendo a nadie no era duro como William no otro que yo creo que ya se murió fue aquel orejón Pepe Lobo ajá no todavía no no yo agarra un mensaje ahí en mi radio el orejón el orejón yo agarra un mensaje ahí en mi radio que estaba grave Pepe Lobo no no le muerdejo yo no sé si se murió o no se murió el compito que borres aparte en el minuto veinte al veintidós pero que estaba grave si si el orejón Pepe Lobo a lo mejor pero no le pasó nada a ver y se moriría se había internado en un hospital si mire toro entonces cuando empezó a hacer este muro ya día una fiera si mi hermano es que yo yo no trabajo todo el día yo no trabajo todo el día yo yo vengo y me levanto y priendo la la como se llama la cafetera que es el café y le meto unas dos tazas de agua y entonces yo cuelgo dos tazas de café y me las bebo y de allí me pongo a trabajar no desayuna el toro entonces es el desayuno si me meto dos tazas de café entonces y de allí me pongo a trabajar y ya cuando el sol está perro de bravo entonces dejo de trabajar y me voy a asombrar un poco allá no aguanto el sol un poquito bacana mire estos soles están perros están perros queremos que el toro se vaya bien guajeado vamos a ir a la vamos a ir a la hija una hija de carungo una hija de carungo me la voy a hacer una hija de carungo me la voy a hacer allá me la voy a hacer la manta no cabe me la traigo de veras más gorda que María es la mía es más gorda si nada más que esa muchacha se enferma vaya la hija de carungo si pero yo la curo nada más que quiere meterle billetes es que esa muchacha esa muchacha hay más si esa muchacha nació en una aldea que se llama Chichihuite a donde vive aquel Cristian chichihuite en Chichihuite nació esa muchacha la hija de carungo está soltera la hija de carungo está soltera no sé si estará sola no sé si estará sola pero esa muchacha lo más vive sola esa muchacha la enfermedad de ella es que ella nació en Chichihuite y allí se creó pero ella se fue con un hombre casado se la llevó para Zico y la esposa del hombre quedó en Chichihuite y allí en Chichihuite hay una ganadera que se llama Eloisa que es bruja entonces la esposa del hombre fue donde Eloisa donde la bruja y y le puso un mal a la hija de carungo fíjate mira como es el diablo de Chichihuite a Zico allá se le fue insertar ese diablo a esa muchacha loca se locó del todo cuando estaba loca entonces se peló el caite y se vino y le fue el hombre botado en Chichihuite porque aquí tiene una hermana aquí en Tocóa la hermana de la muchacha se llama María sí es mayor que ella entonces se vino buscando a María oiga en la loquera que tenía iba caminando ella por la calle y en la loquera que tenía iba un carro y hizo hizo la tirada del garrabo se le tiró se le tiró adelante al carro mire rum no hombre y el carro iba corriendo oiga le quebró una pierna y un brazo sí la dejó más más chiflada la en un brazo no no tiene hueso solo es el tajo es tamaña muchachona pero en un brazo no tiene hueso no importa que no tenga el brazo ella no puede hacer tortillas porque es la derecha ella para hacer tortillas tiene que tener una tortillera pero usted ya la tiene la tortillera ahí de esas que tengo yo pero es enferma esa muchacha está brujiada está brujiada esa muchacha vive con unas pastillas esa muchacha vive con unas pastillas que que toma para la loquera cuando se le termina la pastilla entonces entonces le pega la loquera pero ya se ha comido como doce ahora ya ahora ya se fue de Chacalapa en la loquera le pegó la loquera en Chacalapa no de aquí ya va a ir de nada amigo se le terminaron las pastillas y se le pegó la loquera y se fue y un hermano de ella busca y busca y busca Carlos se llama pero es hombre completo iba de buscar iba de buscar allá la fue hallar a Irineo allá la dio sacando yuca o qué pues sería algunos se la llevó algunos se la llevó porque la muchacha andaba loca así es que es que se topa mire que cuando está loca se bañan se bañan los charcos así como chancho no hombre sí cuando mira agua así ella se tira a nadar puta está bien chiflada la muchacha sí es que está loca está loca es loca y usted se la quiere traer también ¿ah? se la va a traer usted se la va a traer ¿a algo? peligroso yo la cuyo usted la va a cuidar va usted la va a cuidar va usted la va a cuidar va yo le pongo un curandero mhm le pongo un curandero mire maría 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 ya le puedo decir que ya está buena usted la curó ¿oh? la curó usted yo? yo le puse un curandero todos dicen dijeron aquí que usted tiene que reconciliarse con toda familia porque no hay como ver en paz dos veces no se escapa no no muchachos si no se dobla más mejor más gusto se siente no si doblar que no se doble olvidate cómo se va a doblar hombre más gusto se siente papá mejor que sea sobrina no miras que no miras que más gusto cómo se va a doblar hombre más gusto se siente hombre si no se dobla no se dobla no se dobla no se dobla salud a todos el toro no amaga con la barreta el toro hermano dicen dicen yo no he mirado dicen usted no ha visto nada no que dicen no he mirado pero hagan como cuatro días me estuvieron platicando que el hermano Edelio está preso edelio el señor de allí el evangélico si que hizo pues está preso le metió una cachimbiada a la hija grande y entonces lo trabó la autoridad lo trabó y el hijo también aquel pícaro que viene aquí si un mentado de santos si también está preso con el viejo en serio si los dos están presos pero que hicieron que harían no el problema el problema es del hijo dicen que el hijo se vuelve a la calle hermano que que terrible y alguna persona lo reportó con autoridad lo casaron lo casaron pero el viejo porque tenían que meterlo preso el viejo lo amparo preso porque el cachimbió la muchacha y de seguro que la muchacha con la nana se fueron a presentar casi la mata más bien entonces pero eso eso ya días eso de ese problema ya días pasa ahí si pasa que uno no le interesa esa cosa a uno no le importa eso eso no y pues ahora lo que estamos hablando es que el helio está preso pero el helio no se mete ni con las hormigas si si lo único que el amparo fue una cachimbiada a la hija si no ya días si había rumores de eso los habían hallado en el río ahí si como le digo no se dobla don come contó esa historia un día que él los había hallado en el río al hermano con la hermana si chilo a chilo también el de aquí si cosas así pero como te digo a uno no le importan las cosas son cosas también abajo de un palo de limón haciendo ziqui ziqui allá al otro lado que terribles las cosas dicen que las tenía torito torito por detrás mire como chucho como culiaba como chucho un solo el latón ya vejo torito papa torito por detrás mire como el chucho serias pero que hablando normal viene que en un rancho ya le estás pintando el pelo ya va del tinte que pasa en un rancho toro este tinte era rojo este es otro pero con color azul toro se va a volver a pintar el pelo tengo fíjese que tengo tinter negro pero ya días con ese pinter me he pintado como cuatro veces ya y al otro ahora día me pintaron estos jodidos del taller con ese rojo los que le hacen el hoyo si me pintaron con ese pinter rojo pero ese es caro se vale doscientos el botecito ah ya bueno ok bueno Borola ya lo llamaron que se vaya para la radio si bacano denmele saludos al toro y pregúntale si no está interesado en ir a cuidar una propiedad que tengo en pico de botella tengo yeguas tengo oiga toro tiene yeguas tiene burritas este hombre y que tal si me vayan con una burra me zampan a Trujillo eso es prohibido y que tal me vayan a bajar las que me pasó a Manuel allá en pantalla gigante viendo al mero toro que le pegaron los hongos ya mándale un saludo a Jairo Martínez ahí toro tienen que lavarse los pies que sea si hermano me pegó ese hongos la pata toro tiene que cocinar un agua de albahaca toro no se anime a cuidar la hacienda el muchacho no se anime a cuidar la hacienda que dice que dice el que le va que tiene yeguas tiene burrito no no miras que me va a nacer el burrero y me van a jampar al mamu toro dice la amiga Isa que ya no se pinta el pelo porque se le va a caer el cabello no aquí dice uno que lo pinte de verde eso tiene mucho químico entonces le va a fregar su cráneo es cierto eso entonces no eso es verdad fíjese que eso eso bota el pelo uno que se lo pinte así de azul que dice Gustavo Rodríguez un saludo ahí para el toro dígale que ya no la ya no habla ya con ella ya hermano hermano yo no sé cómo está ese asunto Estela Ruiz yo estaba estuve platicando con ella bastante tiempo bacano dile al viejo Blas que ya salí de la cárcel que soy maldita dile que quiero que me haya el amor rico 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 esa es la tuya aquí está William aquí está William dice que el amor macanudo dice que ya saliste de la cárcel y estabas presa pues saludos a Ander Mora saludos ahí y a Caparro 700 están viendo al toro en YouTube y 481 79 en Rainbow esa esa Martita que me habló quién es esta muchacha Martita quiere escucharla otra vez ajá vamos a ver Martita que le habló oiga es que yo quiero hablar con Martita pero la vecina de William de ustedes esta será Marcano dile al viejo Blas que ya salí de la cárcel que soy Martita dile que quiero que me haya el amor rico 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 no se dé soy la voz la cuchara aprieta de soy la que me está hablando soy la es la que me habla joderme así me jodió a Martita a los Estados Unidos esa cuchara aprieta le dijo a Martita que ella era mi mujer le tengo una novia al toro que se llama como dijo el chavacán que me la pele yo no le conozco el mico a soy toro le voy a mostrar una chamaca aquí en los videos de ayudas sociales yo quiero hablar pero con Martita la la vecina del hermano Junior ajá culebrero no ha venido a visitarlo no no me gusta el modo de culebrero no le gusta el modo de culebrero no muy pendejo culebrero hay un paisano suyo que se llama don Lázaro que quiere venir a visitar el diolancho y es así como usted usa sombrero blanco don Lázaro pero don Lázaro es cristiano es cristiano quiere venirlo a visitar a usted ¿y a dónde vive? aquí vive en Tocoa ¿en Tocoa vive? sí, aquí pero don Lázaro es toro es igual que usted es toro le digo es lo que aquel es cristiano usa sombrero mire hermano mire hermano yo le dije una cosa a usted para ser un yo conozco las cosas de Dios a mí nadie me va a engañar pero usted es cristiano toro luchador a eso mire yo le dije una cosa hermano para ser un verdadero cristiano para que un hombre que ya salió de la cárcel dice ¿estaba en la cárcel Martita? sí es que yo oiga la mujer de este ¿de William Baker? sí esa quebró un carro en Sabá la agarró a pedradas ajá y la autoridad la capturó y se la llevó pero no se sabe cuál la autoridad es de repente fue la autoridad de la DPI no sé la de Sabá no no ¿y por qué juega todo ese toro que le pegó al carro? es que ella ella le pidió jalón ella venía para donde mí y entonces ella le pidió jalón de Brava entonces le pegó el carro sí ella le pidió jalón y entonces eso yo no sé cómo estaba porque eso solo vos sabes a dónde vive está buena la soja el de Astoro sí entonces ella venía para donde mí varias veces me ha dicho esa muchacha que se va a venir para donde mí como cuatro o cinco veces ya y entonces ella dice no una amiga de ella me habló de Sabá que venía para donde mí la Martita y que le pidió jalón a un carro y no la quisieron traer entonces los agarró a pedradas y les desbarrató el carro a puras pedradas y vino una autoridad y la cazó y yo no sé y se la llevaron pero más seguro que se la llevaron se la llevaron sí se la llevaron porque ahí dice que ya salió de la cárcel ella estaba presa sí yo la anduve buscando pero no la pude hallar no la pude hallar el toro no yo soy sincero yo la anduve toro vámonos para allá que hay mucho mosco vámonos para allá yo la anduve buscando y fui hasta la yo la anduve buscando en esa vaga y como este loco no me dice vámonos para allá coma hojaldras toro que ahorita este loco no me dice a dónde es que vive hay hojaldras a morir toro ella me dijo que por allí por ese canal ella me dijo la Martita me dijo que la buscara en la en la entrada de esa vaga de aquí para allá donde hay una llantera vamos a cocinar vamos a cocinar una olla de elote cuando se sazonan esos ya van a estar ya van a estar venga que acá hay mucho mosco y hormigas sí me vienen chor y me están picando un bote de rice de rice utana sí toro por donde quiera tiene matas de sandía sí sí como se porta el gato pichirilo y yuca ah esos gatos hijos de puerca allá andan locos atrás de esa gata pero el pícaro es el blanco ajá el blanco es el pícaro el pichirilo no el blanco es el pícaro ese blanco juega hasta hasta gatos machos no hombre ese es el gato no es el gato volador sino que el gato violador cuando va corriendo la gata corriendo la gara y cuando va corriendo la gata y no la puede alcanzar entonces entonces topa el pichirilo ese es el gato violador hasta machos agarra pícaro rosa el padilla y a toda la gente que nos ve en el facebook gracias el toro está atacado no se le escapa nada hasta los machos agarra ese pichirilo es bruto es violador si es violador dele más hijos ahí más hojaldre al toro lo que pasa es que como como nosotros trabajamos por ese canal si a los estados unidos y el gato cabrón oye que allá en los estados unidos se vuelan los hombres aprendió el pendejo y ahora es que él coge también hoy quiere hacer lo mismo pues si es que él coge cogelo ahí recógelo ahí recógelo ahí gato no mira que él cuando estamos trabajando nosotros por el canal él lo oye que allá en los estados unidos cogen los hombres que sacan yuca le sacan la yuca entonces el cabrón ya aprendió a coger los otros gatos machos saludos a jose jose bueno este gracias a la gente saluditos ahí al tigre al espérez gordo y al lobo de la pintura y a toda la gente que nos ve elmer rodríguez gracias elmer olivia chatita los invito para que se suscriban ahí al canal de ayudas sociales tocó a colón honduras en youtube y el bacano de la línea hn bacano de la línea hn en youtube y bacano music también bacano cazatalentos si están buenas las hojaldras si si